En Nicaragua, 14 sacerdotes, entre ellos un obispo, recibieron el año 2024 en prisión, luego de un operativo policial que el gobierno ejecutó en los últimos días del año 2023, según confirmó el obispo Silvio Báez. Los sacerdotes han sido secuestrados por un régimen criminal. El obispo se refiere al término secuestro porque las autoridades nicaragüenses no se han referido públicamente a los 14 religiosos detenidos. Tampoco sobre 12 minaristas apresados también durante el mes de diciembre. Muchos de ellos son muy enfermos, con enfermedades crónicas y con necesidad de tomar medicamentos. La masiva detención de religiosos es sin precedentes en Nicaragua, razón por la que el Papa Francisco aprovechó su primera misa del 2024 para referirse a los sacerdotes. Sigo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad. Ya suman 17 los religiosos católicos detenidos en Nicaragua por presuntas razones políticas. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a la situación religiosa de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses mantienen detenido al obispo Rolando Álvarez desde hace 500 días en aislamiento y sin una evaluación independiente de sus condiciones en prisión. El Papa Francisco y otros actores de la comunidad internacional han expresado su interés de lograr un diálogo con el gobierno de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voce América.